Hola, buenas noches. Estamos otra vez en Martes de Café, hoy día 28 de mayo de 2019. Buenas noches, doctora Laurita. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, gracias. Pues aquí en otro evento, en Martes de Café. Y un evento que va a ser interesante, porque el día de hoy tocamos un tema de mucha actualidad. Yo creo que ha sido todo siempre, ¿no? Sí, claro. Actualmente creo que es algo importante. De mucho interés, pero sobre todo, a lo mejor, de mucho desconocimiento. Entonces, ahorita vamos a tener el gusto de presentar a nuestros invitados. Gracias. Porque creo que vamos a tener un programa de lujo. Así es. Bueno, pues vamos a... ¿Para qué esperarnos más? Vamos a presentar a Deyanira Estrada Vázquez y al licenciado Christopher Fonny. Gary. Gary. Gary, es presidente López. Así es. Vamos a leer un poquito de la trayectoria de Deyanira. Sí, y luego yo... Y tú luego desde licenciado Christopher. Ok, perfecto. Así es. Bueno, Deyanira se ha desarrollado en el área de la vinculación empresarial y procuración de fondos. Presidente del capítulo Benito Juárez para el ACCEM en la Ciudad de México, Asociación de Empresarios y Ciudadanos de la Ciudad de México. Además de desempeñarse como directora de vinculación institucional y procuración de fondos para el FDM y AP, Fundación para la Dignificación de la Mujer, AP. Con la finalidad de mejorar profesional e institucionalmente, actualmente, cursa dos diplomados. ¡Wow! Uno con usar Indesol y el otro con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo ello para el fortalecimiento de las habilidades encaminadas a ayuda, apoyo y respaldo de las mujeres de escasos recursos y grupos vulnerables. Así es. Felicidades. Gracias. Qué orgullo tenerte aquí. Gracias. Adelante, Laura. Bueno, pues a mí me voy a presentar a Christopher. Christopher es licenciado en Derecho. Sí. Y bueno, pues estamos hablando de derechos. Pues qué bueno que conozcamos también la legislación, ¿no? Exacto. Me parece que es la parte muy desconocida por todos, ¿no? Sí, claro. Él trabajó por 17 años en la administración pública. Así es. Y ha manejado programas con proyectos de formación y de capacitación para empresas, vinculación empresarial también, ¿no? Exactamente. Trabajó o ha trabajado, no sé cuánto tiempo, en la capacitación de autoempleo en zonas rurales en la Ciudad de México con mujeres de alta marginación. Así es. Entonces, me imagino que aquí dan esta capacitación para que la gente pueda generar sus propios recursos. Exactamente. Y salir adelante a pesar de esta alta marginación en donde se encuentran inmersas, ¿no? Es coordinador administrativo actualmente en la Fundación para la Dignificación de la Mujer, IAP. Y, bueno, ahí él maneja toda la parte administrativa, todo lo que son servicios, todo lo que son agendas, la administración interna. Entonces, vamos, ahorita vamos a enterarnos un poquito más de exactamente qué hace. Bienvenido, Cristina. Muchísimas gracias. Bueno, pues, bienvenidos a los dos. Gracias. Y, bueno, ¿de qué se trata este programa? Es un programa versátil de todos los temas que podamos traer a las personas que nos hacen el favor de vernos. Y, bueno, como decía Laura, este es un tema sumamente interesante, actual. ¿Y actual por qué? Porque se está haciendo mucho. Se trata de hacer mucho y se está haciendo mucho. Cosa que antes, pues, a lo mejor se desconocía o no le daban la importancia que ahora tienen. Sí. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto, Belladera? Bueno, mira, la Fundación tiene más de 20 años ya de existencia. Es una institución de asistencia privada, la cual se ha dedicado precisamente a tratar temas como es la prevención y detección del cáncer de mama y cervicouterismo en la mujer. De hecho, esto lo lleva a que la Secretaría nos reconozca como la primera institución de asistencia privada en tener estos servicios para todas las mujeres de escasos recursos en situación de vulnerabilidad. Entonces, este, tenemos trabajando en la Fundación, tenemos una clínica, tenemos diversos servicios, como son odontología, ginecología, gineco-oncología, este, nutrición, obesidad, vemos todo la parte, ¿no? Los estudios, sí. ¿También, la radiografía, mastografía, todo eso? Claro que sí, colposcopías, tenemos médicos radiólogos, tenemos, todos nuestros médicos son altos especialistas, muy dedicados y especialmente que aman su trabajo y aman trabajar la parte social, trabajar para las mujeres, para las personas. Y no solamente trabajamos para las mujeres, también cuidamos el entorno de la mujer, que es la familia. Claro, claro. Un poco ir a esta definición de la OMS en cuanto a salud, ¿no? Así es. Estamos hablando de un entorno completo, su parte mental, su parte física, su parte psicológica, la parte social. Y económica y social, claro que sí. Sí, todo eso lo vemos ahí precisamente, ¿no? Aquí nuestro licenciado es el que se encarga de, pues precisamente, ¿no? De ver todas las agendas de los médicos pacientes, tenemos una atención de unos 1,054 pacientes al año. Y bueno, estas mujeres llegan, las buscan, van ustedes a hacer, se publicitan, ¿cómo es la llegada a esta institución? Nosotros tenemos desde redes sociales, página web, y muchas de las mujeres llegan y muchas otras son de las que van llegando por comentarios, porque son, este... Correferidas. Correferidas, exactamente. Entonces, ya de tanto tiempo que lleva la fundación, ya nos conocen muchas mujeres. Y están muy satisfechas con lo que se trabaja, cómo se hacen los estudios, con los mismos médicos. Claro, ¿y qué requisitos necesitan esas mujeres para ser atendidas? La verdad es que ninguno, es llegar, pedir su cita y se les da la atención. O sea, no podemos hacer distinción de nadie. Exactamente, de clases, de color, de nada. Exactamente. La verdad es que yo creo que... Porque somos una fundación que aparte está pegada a los derechos humanos. Perfecto. Trabajamos bajo el esquema de derechos humanos, bajo objetivos de desarrollo sostenible, en este objetivo, por ejemplo, el 03, que es una salud digna. Así es, así es. Y entonces, déjame entender un poquito lo que estás diciendo. Ustedes llegan a una mujer de escasos recursos por X causa. ¿Tiene costo el servicio para ella? ¿O tiene que hacer algún trabajo? ¿Ustedes les enseñan algún trabajo? ¿Cómo es esto? Ok. Actualmente, los servicios que se manejan dentro de la fundación, precisamente por ser una institución sin fines de lucro, manejamos a través o a partir de cuotas de recuperación. Las cuotas realmente son mínimas en comparación con otros servicios de otras clínicas que ofrecerían los mismos servicios o similares servicios. Manejamos directamente a cualquier tipo de población, ya lo comentaba. Tenemos población de otros, incluso de otros estados, que vienen finalmente a hacerse los estudios. ¿Por qué? Porque no han tenido ese alcance en sus domicilios o en las clínicas, incluso en el servicio de salud. A veces nos hemos encontrado con mucha gente que da el servicio de salud y tarda tres, cuatro meses en recibir una atención de un razonido. Y acá no, finalmente se los manejan. Cuotas realmente son cuotas de recuperación, porque la mayoría de los especialistas que manejan o que trabajan con nosotros son voluntarios. Ellos hacen una labor social y realmente lo que se les llega en su momento dado a cobrar es finalmente para apoyar también a los médicos. Es una cuota muy baja. Y bueno, estos médicos, como tú dices, es gente muy preparada. Así es. Y actualmente lo que manejamos nosotros en todas las áreas es certificada. Sí, claro. Bueno, tenemos dos ginecólogos que trabajan en el Hospital de Los Ángeles. Ellos dan servicio prácticamente toda la semana, pero buscan la manera de nosotros apoyarnos en la labor social y dedican uno o dos días a la semana para apoyarnos. Hay otros ginecólogos que trabajan en el servicio del metro. Igual, finalmente trabaja el lunes a viernes y el sábado nos apoya también. Y así tenemos diferentes especialistas que nos apoyan en esos sentidos. Y en caso, por ejemplo, de que una mujer no pudiera pagar las famosas cuotas de recuperación, me imagino que tienen servicio social como para verdaderamente hacer un estudio y determinar si efectivamente se puede exentar el pago o no tienen exento. Manejamos lo que es un estudio socioeconómico. El estudio socioeconómico va en pro o va en busca de ver cuál sería el beneficio que podrían recibir de primera instancia. Aquí la primera instancia es la atención, la consulta que se les pueda brindar. ¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, si no traes dinero, no te podemos recibir. Así es. Buscamos alternativas. Sí, claro. Recibimos por parte de algunas fundaciones también algunos donativos que ayudan precisamente a amortiguar ese tipo de cuotas. Finalmente para que ellos reciban la atención y no se vea truncado el hecho de que no traes dinero, no se te da el servicio. Entonces podemos dar ese tipo de atención. Claro. Y bueno, ustedes están hablando de muchísimos especialistas. Y bueno, cuando llega una mujer a este tipo de fundación, pues no es una mujer que esté tranquila. Es una mujer que a veces necesita un psicólogo. También cuentan con él. Sí, tenemos el área de psicología, tanatología y dentro de estas mismas áreas entran, por ejemplo, talleres de autoestima, de empoderamiento de la mujer a niñas y adolescentes. Y talleres de prevención de la violencia tanto en el noviazgo como sexual y reproductiva para mujeres. Ah, perfecto. Hace poco precisamente fuimos invitados a unas escuelas primarias en el cual se dieron talleres para la prevención de violencia en el noviazgo. Sí, porque yo imagino que esto es un problema grande, ¿no? Que no siempre se habla de esta situación de esconder, de no hablar de este tipo de decisiones. Y que además no es nada más en lugares de alta marginalidad, sino se da en todos los niveles. Y entonces hay mujeres vulnerables en todos los niveles. Claro que sí. Sí, y es que es un desconocimiento. A veces es el desconocimiento y a veces es el miedo que esto ha generado. O también es la misma cultura que ya hay y que ya prevalece de hace muchos años en el cual se lleva a este tipo de esquemas, ¿no? Claro, es la costumbre, ¿no? Del patriarcado. La costumbre. Exactamente. Y la otra cosa, me imagino que implica también una situación a trabajar, es esta parte de, si yo lo digo, ¿qué dirán de mí? El famoso, ¿qué dirán? Sí. Y que por eso, muchas mujeres se quedan calladas, ni siquiera la familia en ocasiones, ¿no? Donde primero recurre a una mujer, no generalmente es la familia. Así es. Pero a veces, ni siquiera ahí, ¿no? Sí, ni siquiera allí. Entonces, nosotros tratamos igual, ¿no? De que las mujeres de que llegan a la fundación, sientan la plena confianza de que están en un grupo de amigos. De que nosotros estamos para apoyarlos y todos los que trabajamos ahí, los vamos a apoyar, los vamos a estar, este, llevando de la mano. Y me imagino que también el contacto con otras mujeres que viven una situación similar también es de una ayuda. Impresionante. Sí, claro. Sí, el principal objetivo de la fundación es apoyar a la mujer. Pero efectivamente, como lo comentó de Yanira, estamos abriendo el panorama prácticamente a toda la familia. Sí, claro. Porque además, bueno, estamos hablando de un sistema. Así es. Sí, claro. Entonces, una célula enferma dentro del sistema, pues enferma todo el sistema, ¿no? Así es. Bueno, hay que decidir en todos y cada uno de estos países. Así es. Y entonces, hablando de la parte de derechos humanos, estamos directamente también con COPRED. De alguna manera, tenemos ahí, estamos inscritos ante COPRED, como una instancia que maneja lo que es equidad. De género. Entonces, finalmente, damos la atención tanto a hombres como a mujeres, personalmente, ¿para qué? Para atender todo este tipo de situaciones. Entonces, damos pláticas también a los adolescentes en la cuestión de prevención, el uso de preservativos, finalmente acercamiento, que a veces en sus casas no lo tienen. Entonces, buscamos también ese acercamiento con adolescentes. Entonces, es muy importante lo que comentan de la parte psicológica. Tenemos psicólogos tanto especialistas en niños, adolescentes, como personas adultas, hombres, mujeres. Incluso también tenemos una terapeuta que nos apoya en lo que son problemas de lenguaje y problemas de aprendizaje. También es una especialista que también nos apoya. Entonces, manejamos una diversidad totalmente de servicios. Entonces, sí, claro, es una atención integral. Así es. Claro. Y bueno, ustedes hablaron de violencia. ¿Puede llegar una mujer maltratada físicamente, mentalmente? Y a lo mejor en ese momento lo único que se le ocurrió es ir ahí en lugar de ir a un ministerio público. Ustedes la guían para hacer todos estos trámites. Así es. Sí, exactamente. De hecho, yo soy alguien que directamente recibo a este tipo de personas. Les damos una primera atención en el sentido de escucharlo. Que a veces lo primero que necesitan es que alguien los escuche. Y esa es una necesidad básica. Básico. Cuando llegan a una situación de conflicto. Después de escucharlos, bueno, vamos viendo cuál es la situación que se vayan presentando. Muchas de las personas, muchos de los pacientes que llegan, si tienen algún problema de miedo, de finalmente qué voy a hacer, con mi familia, mi amenaza y toda esa parte. Entonces, buscamos la manera de canalizarlos. Digo, afortunadamente por la experiencia o los contactos que yo tuve en la administración pública, conozco algunas instancias que pueden apoyarlos directamente. Entonces, de aquí se canalizan directamente a estas distancias para que haya un acompañamiento. En la cuestión, primero, de protección de derechos humanos. Segundo, que haya un acompañamiento físico. En este caso, lo que son las atenciones de víctimas especializadas. Y tercero, ya la ganan la denuncia formal para que tengan una protección directamente de cada una de las personas. Y aquí se les va a dar un seguimiento específico cada una de las personas. Ah, perfecto. Sí, porque no hay nada más violencia física y violencia verbal. Yo creo que actualmente es la peor, ¿no? La verbal, la económica. La económica yo creo que también hoy en día es una de las más fuertes, dado que es el sufrimiento de las mujeres por la atención alimenticia. Así es. Así es. Pero independientemente de eso, yo creo que... Y no va a ser un programa feminista. No quiero caer en eso, ¿no? Pero creo que muchas personas lo deben de saber y lo deben de conocer. No sea una violencia de... Te quedas en casa y no te falta nada. Así es. Pero no vas conmigo, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de violencia. Exactamente. Como tú dijiste, la verbal yo creo que es la que actualmente, por el miedo, te quedas con eso. No, y no solamente en clases bajas. No, eso es en todo tipo de clases. Se trata porque es... Y mujeres violentadas. En todos lados. En latinos y demás. Así es. De hecho, pues se vive la violencia a diario a veces en el metro, ¿no? Ah, sí. Pues eso es. Es una violencia que viven muchachas jóvenes, mujeres, en general. Simplemente manejando, ¿no? Así es. O sea, manejando, pues... Es la violencia más actual, más... En el desarrollo profesional también hay bloqueos hacia las mujeres. Parece mentira actualmente, ¿no? De hecho, ese es uno de los casos que más se presenta en el sentido de que muchas mujeres la mayor del tiempo viven casadas o viven en su casa. Actualmente en la Ciudad de México se manejó lo de mujeres, este... ¿Cómo se llama? El programa de Mujeres del Cuidado, en donde están buscando la manera que se les dé un sueldo a las personas que están en el domicilio. En el domicilio. Sí. Si se queda trabajando. Ajá. Es que no trabaja. No trabaja o se trabaja. Sí, y el de mujeres domésticas, ¿no? Y es muy poco... Bueno, a lo mejor no es nada valorado, ¿no? De hecho, no hay nada valorado. No es nada valorado. ¿Por qué? Porque muchas veces o termina la relación, se divorcian o se separan. Y finalmente la mujer efectivamente quedó truncada porque no se desarrolló en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque toda la vida la dedicó. Finalmente como una obligación, más no como un derecho. Entonces actualmente es una problemática que tenemos socialmente, en donde las mujeres pues sí se ven agraviadas en ese sentido. Claro. De que no pueden desarrollar más actividades o alguna situación porque tienen todavía que cuidar a los hijos. Así es. Y bueno, no sé, se me ocurre ahorita, o sea, el programa es para mujeres, pero ¿cómo va a hacerles cambiar la idea a los hombres? O sea, ¿hay algún programa para ellos o ellos van a seguir siempre? Sí, con las mujeres que los educan. Sí. Sí, es del mismo ejercicio de los derechos de las mujeres. Ya hoy en día también hay muchos hombres, dentro de la fundación tenemos muchos hombres trabajando a favor de estos derechos. Desde el ejemplo del licenciado Gary, dentro del patronato, tenemos por ejemplo, trabajamos con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y nuestros chicos dijeron, yo quiero trabajar en la fundación porque me gusta la labor que hace, porque quiero apoyar a las mujeres, porque al final de cuentas tengo hermanas, tengo mamá, tengo primas, tengo novia y tendrán un día hijos. Sí, pero como dice la doctora Laura, como dices tú, estas personas que, bueno, que tienen estos hábitos, no es que ellos los hayan adquirido, es que viene de atrás. Viene de atrás. No, viene de atrás y lo que vieron en su casa es lo que hacen, ¿no? Es con los recursos con los que cuentan, no hay más. Sí, claro. Entonces hay que empezar a trabajar en el recurso emocional que hay que dar a esa gente. Sí, claro. Sí, ya hay varias instituciones que igual, ¿no? Lo trabajan desde ese desarrollo de que, a ver, hombre, tienes que cambiar tú también tu chip. Ya no estamos en tiempos donde la mujer es sumisa, es abnegada. No, ya no. Es su mensa. Su mensa. Sí, eso es con otras mayúsculas. Sí, pero bueno. Es que está bien para la publicidad. Sí, claro. ¿Les parece si vamos un poquito con música? Sí, claro. Tenemos a un cantante, actor, compositor en paz descansa, italiano. A mí me recuerda mucho a mi papá, a mis abuelos, pero es un gran autor. Es un italiano, se llama Domenico Modugno. Y vamos con la canción que se llama Más como has hecho. Adelante con la música. Bueno, pues empezamos con un tema. Súper interesante todo lo que platicamos en el corte musical. Sí. Pues vamos a volverlo a tocar, ¿cómo ves? O sea, la igualdad de género. Ah, sí. La equidad y, bueno, creo que las leyes no nos favorecen a veces. Hay que luchar por ello, ¿no? Exactamente. Hay que luchar por ello. O las leyes a veces el dictamen lo da un hombre y favorece al hombre o lo da una mujer y, o sea, se siguen dando estas situaciones y cuesta mucho trabajo que dices, bueno, ¿y dónde está la razón? ¿En qué artículo dice, pero si te vas a hacer un código que hicieron hombres hace cuantos años? No sé, claro. No sé, ¿tú qué opinas? Efectivamente, bueno, mira, te comento. En la actualidad, la ley, pues no está pensada realmente para ser aplicable. Muchas veces, y lo puedo hablar por la Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, maneja unos artículos muy específicos, muy generales, que realmente en la aplicación no es exactamente lo que dice. Un ejemplo, el artículo cuarto de la Constitución nos habla de equidad, una vida digna. ¿Qué es una vida digna? Desde ahí empezamos con una parte generalizada, en donde no tenemos una especificación de qué es el derecho al trabajo. Muy subjetivo, ¿no? Muy subjetivo. Sí, muy al criterio de quien lo lee. De quien lo lee, de quien lo interprete, sí. Entonces realmente quedamos en igual, porque está hablando de un derecho al trabajo, sí. Un derecho de qué forma. O sea, a veces cualquier persona, sea hombre o mujer, si no tiene estudios, si no tiene preparación, si no tiene, no puede acceder. En el gobierno, si no tiene a lo mejor, una palanca, por así mencionarlo, no puede acceder también a una plaza, a un puesto alto. Entonces, ¿cuál es el trabajo digno? ¿Cuál es una vivienda digna? Una vivienda digna actualmente que el gobierno te dice, pues es tuya, pero no es tuya. Porque esto ya, pero me tienes que pagar un impuesto, ¿no? Por tener un derecho. Entonces, ¿cuál es esa situación? Y como ese tipo de cosas, creo que la parte de la constitución no está muy clara en ese sentido. La parte de la legalidad, pues sí también. Y yo tengo un dicho que la legalidad no va de la mano con la justicia. Porque una cosa es lo legal y otra cosa es que se aplique lo justo. Entonces, es algo que realmente a veces no va de la mano. Entonces, esa parte no es igual, tanto para hombres como para mujeres. En algunos casos, si vas a pedir una guardia y custodia para un hombre, entonces dicen, no, porque finalmente es un derecho para la mujer. Porque toda la vida se tradiciona que es para la mujer. Muy pocos hombres finalmente se han acercado, han obtenido una guardia y custodia. No hablemos de una patria poderestad, lo hablemos de una guardia y custodia únicamente. Hablar de una pensión alimenticia para un hombre, todavía es un caso, una situación todavía mucho más complicada. Incluso si tú llegas a denunciar un abuso en el metro o alguna situación, pues finalmente te tachan de que ya una persona, una situación que no puedes, ¿por qué estáte quejando? Porque finalmente tú eres hombre. Y no, o sea, como dicen anteriormente, los hombres no deben llorar. Son sexo fuerte. Ah, sí. Claro, pero también son vulnerables. A partir de ahí, junto empieza la justicia. Sí, exactamente igual. Sí, son igual de vulnerables que las mujeres, ¿no? Porque un abuso es tan grave en un hombre que en una mujer. Así es. Así es. De cualquier tipo de metro, de lo que quieras, un abuso económico, lo que sea. Sí. Nos mina emocionalmente de igual manera un hombre que una mujer. Claro. Y creo que actualmente todavía seguimos con el paradigma de decir que el hombre es el que provee y la mujer es la que tiene que estar en la casa. Y no, ya actualmente los papeles ya cambiaron, ya es diferente. Ya la mujer se puede desempeñar. Hay mujeres que tienen ya maestrías, tienen doctorados. Claro, pero independientemente, pon tú que llegaste hasta la primaria, el quedarte en casa, o sea, el educar a los hijos, cocinar, lavar, prechar, limpiar, estar pendiente de todo, administrar la casa. Así es. Claro, porque es un trabajo muy respetable. Exactamente. Muy ingrato. Sí, sí. Y luego esa misma ingratitud lleva a que muchas de esas mujeres caigan en situaciones como la depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque saben que nada más están encerradas, no pueden salir, no pueden acceder a otra clase de vida. Y todo lo que hacen no es visto. Y todo lo que hacen no es visto porque muchas veces llega el esposo y, ¿qué? ¿No hiciste nada? Estuviste viendo novelas, así de, oye, te fijaste todo a las niñas. Te fijaste la tarea y quién se sentó con los niños y quién se sentó con los niños. Y quién te hizo de comer. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que… Tengo derecho a cinco minutos totales. Así es. O decir, a las 11 se acaba el servicio, ¿no? Sí, claro. O sea, también, o sea, son muchas situaciones que dices, y vuelvo a lo mismo, ¿dónde hay una educación? La palabra educación que son nuevos conocimientos, ¿no? El significado de educación. Yo creo que nos falta mucha educación. Sí. Si nos hace falta educar y a tanto madres educar a las nuevas generaciones, a los mismos padres educar a las nuevas generaciones, a ver, hijo, esto no se hace así, esto hay que cambiarlo, ir modificando desde la misma perspectiva que tenemos ya como adultos de decir, bueno, es que a mí no me gusta que me griten, que a mi hija le griten cosas, pues yo tampoco lo hago. Claro. Oye, hija, ¿sabes qué? Cuídate, ¿no? Yo ya sé que, pues hoy en día ya ciertos adolescentes ya tienen relaciones sexuales, pues, ¿sabes qué, hija? Vamos, o hijo, vamos a informarte. Y a informar adecuadamente. Y a hablar las cosas como son. Sí, claro. Ya no estamos con los ojos tapados. No, no, no. O sea, como dice en el comentario actualmente, ¿no? Que llega la hija, el mamá, me voy a ir a una fiesta. Ay, y empieza a arrasar la mamá. No te preocupes, le dice, mira, todo lo que llevo. Y le enseña toda la bolsa llena de... De condones. Ajá, de condones, ¿no? O sea, ¡guau! Te felicito, deberás decir la palabra, ¿no? Sí, sí. ¿La sea? Sí, claro. Entonces yo creo que la educación, vuelvo a lo mismo, viene de las mamás, de las mamás tradicionalistas que tienen muchísimos basura en la cabeza, ¿no? Sí. Y la otra cosa, que creo que es lo que sí se daba antes, en contraparte con esos paradigmas y estas ideas, pues, de alguna manera chuecas, es el que existan valores. O sea, una educación con valores. Sí, claro. Porque eso es lo que te puede defender en la vida ante lo que tengas enfrente. Sí. Cuando tú tienes un valor verdaderamente establecido, es esto que te permite defender tu integridad, la realidad es que también las cosas se van en movimiento. Sí, van cambiando. Y es parte de la educación. Claro. Es la educación que está... Ahora, yo, pues la verdad, de a lo mejor voy a ser muy criticona, pero yo en la actualidad verdaderamente me pregunto si hay educación para los niños. Entiendo que hay una apertura, una libertad. Yo soy psicoterapeuta. Sí. Además. Y entonces, de repente, llegan las mamás y dicen, es que no puedo con el niño. Pues, ¿cómo no? Pues, no, no vas a poder porque nunca lo enseñaste. Claro. ¿No? O con los adolescentes, es que no quieren tener su cama. Algún día lo enseñaste, le diste la obligación de tener su cama. No. ¿Cómo quieres que en la adolescencia empiece a tener su cama? Ya, así es. Y son cosas que se van a dar desde el principio. Son cosas desde chiquitos, ¿no? Oye, Lerina, es que el niño me pega. Yo quiero imaginarme que mi papá dijera, la niña me pega. Nunca. No, ya no. Pero ni con el pensamiento. Sí, no. Entonces, sí hay cosas que se van ganando, pero también hay cosas que se van perdiendo. Y creo que hay que ganar ese balance. A no perder los valores y avanzar a la apertura mental a la que se debe de avanzar. Sí, es también en la parte de la educación hacia los hijos, ¿no? Y el poner los límites. Pero hablando con ellos, ya ni siquiera hay la necesidad de los golpes que antes había para que los hijos se entendieran. Sí, como hacían la letra con la ingredientes. Ajá. No. No, esa parte es buena. Ajá. Pero mira, yo te voy a decir algo. Algo que me comentaba mi pediatra, que es una persona bastante preparada. Me decía, mira Patricia, la mano que acaricia no golpea. O sea, pero cómprate una buena pala. Y en las copas. ¡Chácalo! 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 ¡Sí! O sea, siempre es necesario. ¡Chácalo! Sí. Un estapiqueto. Sí, un estapiqueto. O sea, hasta el límite. O sea, una buena... Yo me acuerdo de chica que le enchuca la boca a mi mamá. Y había invitados en la casa. Y le valió gorro. Si no me haces así. Así. Y ya sabes, la sangre, ¿no? Jamás le volví a enchuacar la boca. Sí, claro. ¿No? Pero ahora te le quedas viendo a un hijo y te contestan. ¿Qué bebés? ¿Y qué? ¿Qué hice? Pero es que esas parten también, ¿no? De la educación que uno, como padre, les da a ellos. En el... Estoy viendo a lo mejor que están haciendo algo que no es debido. Y yo como padre me doy la vuelta. Y no le hago un reproche, un llamamiento de atención. Simplemente me volteo y lo dejo que haga las cosas que está haciendo. Mientras es chiquito. Y de repente, sorpresa, crece. Claro. Y entonces, pues eso que hacía de chiquito lo va a replicar mucho más fuerte y de otra manera. Y lo replicas y a los padres. Pero tiene que ver mucho la pareja, ¿no? También. Mucho. O sea, tú dices, me caso con una persona que más o menos tiene la misma educación. Pero conforme se van presentando las cosas, o sea, te vas dando cuenta que hay ideas diferentes. Sí. Sí. Y yo me he dado cuenta en mi entorno que dices, ay caray, ¿de dónde salió este? Sí. Es el papá. Podrás ser amistoso, podrás ser amoroso, podrás ser cariñoso. Pero no. Acercarte y hablar con él. Pero está ahí. Cuando uno pierde el rol, perdió la vida. Exactamente. Sí, bueno, regresando a la fundación, ¿solamente llegan mujeres? No. Atendemos también hombres, atendemos niños, atendemos adolescentes. Atendemos así que a todo usuario, paciente que se acerque. Desde que tenemos también gastroenterólogo y urólogo. Entonces, esa parte pues está más también apegada al urólogo, al hombre. Bueno, que no exclusivamente. No, exclusivamente. Lo que aclaremos, ¿no? Porque la parte sí nos preguntan los pacientes. Y el urólogo también es para mujeres, obviamente. Urólogo implica todo lo que es. Sí, es el objetivo humano. Ajá, exactamente. Exactamente. Y por ejemplo, nutrición dentista, pues también es para hombres, niños, adolescentes. ¿Y les llegan pacientes con algún tipo de discapacidad? Sí, también. Nos han llegado, bueno, comentaba la terapeuta que nos apoya en lo que es problemas de aprendizaje. Actualmente tenemos pacientes que tienen alguna discapacidad en cuestión de aprendizaje y ella nos ayuda al desarrollo del lenguaje y a la aplicación en la escuela. Normalmente es lo que está apoyando. Porque cualquier paciente con discapacidad es un paciente en este rango de vulnerables, ¿no? Sí, claro. Y en la posibilidad del abuso y de la posibilidad de ser tratado inadecuadamente. De ser tratado a veces diferente. O no quererlo tratar. Ajá. Porque yo no sé cómo y entonces no lo trato. Sí, claro. Y entonces es un paciente que está, que estamos dejando de ejercer el derecho que tiene de que le demos el servicio. Sí, en caso de ser un paciente que su discapacidad, su diferencia como persona no se pudiera atender, lo canalizamos con alguna otra asociación o fundación que sabemos que ellos son especialistas precisamente en ese tema. Algún autista. Ah, así es. Ajá, entonces ya decimos, a ver, y lo canalizamos y de todos modos le seguimos dando un seguimiento para ver cómo están siendo atendidos porque ha sido un paciente nuestro. Claro. Ok. Y bueno, las personas, o sea, ya nos comentaron que llegan por referencias, porque me lo dijo una amiga, ¿no? Sí, me lo dijo una amiga. Y la gente, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? Tenemos nuestros teléfonos, 7159-6569. Ajá, sí. Es que nunca se marca. Exactamente. Nunca me marco. Sí, nunca me marco. Ahorita lo ponemos. Sí. Ok. Y también tenemos el correo electrónico que es contacto arroba dignificación de la mujer punto org y tenemos redes sociales. Está en Facebook, estamos como Fundación para la Dignificación de la Mujer IAP. Desde allí igual pueden estar en contacto con nosotros. Ok. Otra vez contacto arroba dignificación de la mujer. Punto org. Punto. O.R.G. O.R.G. Y están, este, físicamente, ¿dónde están? Físicamente estamos en Isabela Católica, 156, en la colonia obrera. Aquí en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Estamos casi llegando a Fraiser Bando. Ok. A dos cuadras del Metro Isabela Católica. Exactamente. Estamos frente prácticamente a las oficinas, ¿no son los tribunales? Ah, frente a los tribunales. Así es, estamos prácticamente enfrente. Así, rápido. Sí, rápido. Ejercen derechos, vámonos. Exactamente. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Ah, ok. Ya estamos en el teléfono. El teléfono, el correo y la dirección. Sí. Gracias. Perfecto. Ahora, en casos, por ejemplo, yo he oído casos de mujeres que, por alguna razón, tienen que salirse de su casa, por situación de violencia, por situación de riesgo de vida y demás. Me imagino que ustedes no tienen ahí albergue o algo. No, no las tenemos, pero sí canalizamos. Entonces, sí podemos hacer la canalización y saber con quién precisamente es a toda esa parte. Ya el licenciado Gary se encarga de ello y ya lo vemos con alguna parte. De hecho, tenemos muy cercano a nosotros lo que es el, anteriormente se llamaba el IASIS, el Instituto de Asistencia Social. Ahora estamos prácticamente a dos cuadras. Entonces, las personas que requieren de algún albergue, algún alojamiento temporal, se canalizan directamente a esa instancia. Ellos, a comparación, trabajan directamente con los CAIS, en diferentes instancias, bueno, diferentes alcaldías. Y ya ellos los van canalizando según el tipo de población que sea. Es muy buen servicio el de los CAIS. Así es. La verdad es que también hay licenciados, psicólogos. Exactamente. Así es. Una orientación muy, muy buena ahí en los CAIS y creo que hay uno en cada alcaldía. Así es. Así es, sí hay uno y sí. Ahora trabajamos muy de la mano con ellos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que mucha gente lo desconoce. Sí, mucha gente lo desconoce. Y yo acabo de estar en poder en un congreso y bueno, hicimos estar con algunas doctoras, ya sabes, y morceanas, ¿verdad? Y me decían, es que no sabemos qué hacer. O sea, dices, ¿en todos los estados habrá este apoyo de CAIS? No, ¿verdad? ¿En todos los estados? No. De alguna manera, los municipios tienen sus propios centros de albergue, pero son directamente de los municipios. En la Ciudad de México se han desarrollado esta parte como la cultura social de tener diferentes instancias para alojamiento temporal en diferentes alcaldías, pero es la única entidad que maneja eso. ¿En la Ciudad de México? Así es. Así es. La Ciudad de México es quien más está desarrollada en todo el ámbito de derechos humanos, hacia las mujeres, en derechos... ¿Ahorita no nos han afectado las cancelaciones de otros programas? La verdad, a nosotros como asociaciones sí nos está afectando. Sí, claro, porque ustedes reciben la aportación y luego tienen que reportar ustedes. Sí, claro. Y por ejemplo, hoy en la mañana, nosotros pertenecemos a la red Juntos contra el Cáncer. Somos muchas organizaciones que luchamos en contra del cáncer, que atendemos. Por ejemplo, hace unos días tuvimos a muy bien de firmar un convenio de colaboración con Fundación COI, que ellos se dedican precisamente ya a la atención y a todo el tratamiento. En el cual, si nosotros encontramos un paciente con un positivo de cáncer, lo mandamos ya sea al INCA en caso de tener su seguro y si no tuvieran seguro social, entonces tramitamos lo que hasta ahorita es el seguro popular y Fundación COI le va a dar todo su tratamiento gratuito. Entonces, eso es fenomenal. COI pertenece a esta red, pero ahorita actualmente el doctor Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda, pues bajan recursos. ¿Cómo pueden hacerse? Sí, bajan los recursos hacia la salud, lo cual va a generar, pues sí, obviamente un deterioro, ¿no? Y muchos pacientes quedan a la deriva de no tener una atención, siendo que el cáncer tiene el segundo lugar en mortabilidad dentro de México. Ya no hablamos inicialmente. Dentro de México muchas mujeres mueren a causa del cáncer de mama y cervicouterino. Así es. Entonces, sí es prioritario para nosotros como fundaciones, ahorita que ya no tenemos esos buscar recursos, por otros lados, ¿no? Las alternativas de la iniciativa privada, invitando a empresarios a que se unan a todas estas causas, porque pues igual el cáncer no es cuestión nada más de, ah, de escasos recursos. No. No. Ni de sexo, ni de clases, ni de nada. No, afecta a todos. A todos. Y lo importante que es la detección oportuna. Exactamente. Una detección oportuna es vida segura. Así es. Así es. Vamos a corregir los teléfonos. Napito, Julio. Claro. Es 71-39-8120, 71-59-7569 y el WhatsApp 55-64-08-9542. Ese, ese... ¿Y aparte esto, no? Ese no. Ese ya no existe, creo. ¿Ayer? No. Hay que checar la página. Sí, hay que checar la página. Sí. Ah, no, si esa es otra página. Esa es otra página. Esa es otra página. ¿Esa es su página? No. 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 No, esa es otra página. Esa es otra página. Esa es otra página dejó de utilizarse. Ah, ok. Es que me están diciendo que es otra página que esa ya no se usa, ¿verdad? Así es. Sí hay una página. Es fundación. La estamos manejando actualmente desde la mamá embarazada, ¿sí? En diferentes aspectos, no solamente en el dental, sino como ustedes decías, hay mamás que desean ser mamás, hay mamás que no lo desean, ¿sí? Y, bueno, por azares de la vida les pasó, y a raíz de que una mujer está embarazada, vienen una serie de problemas y de cambios. Sí, todo esto lo manejan. Sí, manejamos, bueno, lo que viene siendo el área de ginecocitricia no la tenemos. Estamos en busca, precisamente, de algún voluntario médico para tener nuestra área. Escuche por ahí. Sí, claro, lo invitamos a que levante la mano y diga, yo quiero ser voluntario. No, es que, además, el servicio social profesional es una obligación. Sí, tenemos ultrasonido, sí tenemos. Entonces, igual, pediatría no la tenemos también estaría ahorita resuelta, pero estamos también en la búsqueda, precisamente, ¿no?, para ampliar los servicios a las mujeres. Y, precisamente, tratamos de buscar esa dignificación de la mujer. Y sabemos que la dignificación va desde, mujer, cuida tu salud primeramente, porque si tú no estás saludable, tu entorno tampoco lo va a estar, tus hijos mucho menos, ¿no? Sí, es un poco como las mascarillas de los aviones, ¿no? Ponte primero la mascarilla y después ayuda al que tienes junto. Sí, claro, es así. Porque si tú no respiras, tú no vas a poder ayudar al que está junto. Así es. Y eso, bueno, después, si vamos a otro corte musical. Ok. Y a continuación, bueno, una cubana estadounidense, Gloria Estefan. Bueno, la música es hoy. Adelante, con Gloria Estefan. Regresamos. Pues regresamos y, bueno, estábamos comentando que la salud bucal es muy importante, un propósito de, y este, es la entrada de todo lo que nos pasa, ¿no?, la salud bucal. Y, bueno, tenemos aquí una carta. Platícanos un poquito de la carta. Bueno, esta carta es, se firma el día de hoy. Esta carta la firma la Red de Lucha Conjuntos contra el Cáncer. Entonces, son muchas asociaciones que estamos precisamente dedicados a esto, ¿no?, a la prevención, detección, tratamientos del cáncer. Y, entonces, haciéndole un llamado precisamente al doctor Carlos Urzúa, de Hacienda, director de Hacienda, don secretario, en el cual le pedimos, ¿no?, de que las reducciones presupuestarias que se están haciendo hoy en día no son posibles. Entonces, es, sería una catástrofe hacerlo, ¿no?, en el cual, igual pedimos que, por ejemplo, este, dentro de esto, pues, del presupuesto que está al contrario, ¿no?, lo vayan incrementando. Estamos hablando que son temas de salud, que son prioritarios, que son un derecho humano y constitucional. Y que implican la vida. Y que implican la vida, que es un derecho y que, además, al hacer estas reducciones, están jugando con la vida de muchas, no solamente mujeres, sino hombres, niños, niñas. Están jugando con la vida de las personas. Claro. Yo quiero invitar a este personaje al cual le escribieron que se vaya a desayunar primero, ahí por donde está el encano, y luego se dé una vueltecita, ¿sí?, para que se le haga digestión. Sí, el desayuno. Así es. Sí, la verdad. O sea, es impresionante nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir y pasar por esa sala de espera que tú dices, ¿cómo los ayudo? ¿Qué necesitan? ¿Sí? A esta persona que va dirigida a la carta yo creo que tiene total desconocimiento de lo que pasa en este lugar. Así es. Sí. Entonces, yo digo, si vas a recortar un presupuesto de salud, chécate qué es lo que estás haciendo. Sí, claro. Sí, porque la gente que está allí precisamente en ese tipo de salas de espera, pues no está feliz, ¿no? Muchos están llorando, muchos están ya desahuciados porque ya tienen límites. Así es. Y ves personas, no ves ni clases sociales, ni razas, ni sexo, nada. Ni sexo, nada. Y estás viendo algo que existe y dices, caramba, no creo que este hombre no tenga un coche para dirigirse para allá. No, lo que no hay es sensibilidad. No, no, no. A mí me parece que este tipo de situaciones son situaciones de sensibilidad. Sí, digo, entendemos muy bien la anticorrupción. No estamos en contra del gobierno, no solamente hacemos ese llamado de... Y estamos de acuerdo en que no hay corrupción porque los recursos no llegan. Exactamente. Pero que lleguen. Pero que lleguen. Las asociaciones, fundaciones, no estamos ahí nada más para jugar, ¿no? Somos un punto muy clave, muy sustancioso dentro de la sociedad civil porque somos quienes conocemos muchas veces todas estas estadísticas, todos estos números pacientes, los conocemos mucho. Entonces somos esa parte a veces hasta clave entre gobierno y ciudadanía. Claro, y a mí se me hace algo tan ilógico que haya fundaciones y asociaciones europeas, americanas, que vengan a México a ayudar. Porque saben que México no saben qué está pasando con México. Los estudiantes, ¿no? Los estudiantes vienen. O sea, con presupuesto para México. Así es. Y no es crítica para el gobierno. Bueno, sí, sí es crítica. O sea, un tren, un aeropuerto, X, cuando hay otras cosas más importantes como seres humanos. Sí. Porque somos seres humanos. Así es. ¿No? Y el dinero se necesita para esto. Y lo más sabido de esto es que no es nada más la cuestión física, sino es esa parte del miedo. Cuando a ti te hablan de una enfermedad que te puede quitar la vida, me parece que la gente entra en pánico. Sí, entra en pánico y además pega en el aspecto psicosocial. ¿Por qué? Porque económicamente sabes que te vas a desgastar. Emocionalmente te desgastas tú y todo tu entorno los desgastas. Entonces, entran muchos factores en el cual va a desequilibrar la vida no solamente de una persona, sino de todo un entorno, familia, amigos. Sí, así es. Y mira, regresando un poquito a la boca, bueno, ya sabemos que el cáncer bucal, te lo juro, ahorita está, pero por los cielos o no. O sea, y la gente llega al alcalde ya en fase terminal. Sí. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Necesitamos educación, prevención y presupuesto. Y presupuesto. Y claro, que la gente sepa, ¿no? Claro. De que cualquier cosa es mejor siempre ir a un médico y atenderse. Así es. Es como que sea un dolor mínimo. A veces puede ser un indicador. Así es. Fíjate que en la mañana estaba yo en un congreso donde decían que también los accidentes cerebrovasculares está también en un alto porcentaje, igual que el cáncer. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a sentir que se te está durmiendo la cara, vas con la comadre y te dice, le voy a poner unos fomentos y las hierbitas y todo. Y realmente estos accidentes corren muy rápido, se van a ir muy rápido y pueden acabar en la muerte. Entonces decían que este tipo de accidentes y el cáncer es lo que está acabando con la vida en México. Sí. Sí, para. Pues ahorita, hace unos días leía precisamente un estudio donde decían para el 2020 la tasa de mortalidad de cáncer aumentaba hasta un 30, 40 por ciento. Y estamos hablando de que no es 3, 4 años adelante. Estamos hablando de que son unos meses adelante lo que ya queda. Así es. Donde el cáncer va a ser devastador. Así es. Y no solamente de mama, ¿no? De mama, férmico. O sea, nosotros tenemos casos de mandíbula, ojos, nariz. Sí. Y la gente, socialmente, o sea, afecta muchísimo el desarrollo de esa persona, ¿no? Si vamos fumando, o sea, la afectación es muy, muy grande. Sí, claro. Y aquí queda abierta la invitación a todo el público, pues para que se atienda. Así es. Dicen, más vale prevenir que lamentar. Y realmente de un chequeo, a veces la gente, o estamos medio acostumbrados hasta que voy al doctor hasta que me duele algo, ¿no? Sí, sí, sí. La idea de nosotros es invitar a la gente, a la población, a que se acerque. Finalmente, a cualquier servicio de los que ofrecemos o a cualquier instancia, a cualquier clínica. Pero que reciba una atención. Finalmente, esta prevención, esa es nuestra labor que estamos haciendo nosotros. En caso de detectar alguna situación, bueno, buscar los elementos para que se les pueda dar una mejor atención. Pero siempre y cuando, pues, conozcan cuál es su estatus de salud. Así es. Y yo haría un llamado, ahorita que tenemos la posibilidad de haber platicado un tema tan sensible. Todos aquellos odontólogos, pero también todos aquellos médicos, psicólogos, psiquiatras, o sea, gente que pueda aportar, habiendo escuchado todo lo que se hace, todo lo que es este servicio. Porque si estamos hablando de que el trabajo para ustedes es importante cuando hay voluntarios. Los voluntarios son los que ayudan a sacar adelante una institución de este tipo. El poder ver la posibilidad de que se acerquen, que ofrezcan una hora, dos horas, tres horas a la semana. Sí, claro. Lo que sea, de cualquier manera es bueno. Y muy conscientes de que esta parte de la que hablaba, Patti, del servicio social profesional, todos pensamos que el servicio social es nada más cuando estudiamos, terminamos la carrera, me he hecho un año y ya cumplí con mi servicio social. Y la realidad es que todos los profesionistas tenemos obligación de prestar un servicio social profesional. Así es. O sea, ya como profesionistas, el poder dar un cierto servicio. Y esta es una forma de hacerlo muy gratificante de poder participar con la comunidad. Sí, claro. Porque además, ya cuando empiezas a trabajar con la gente tan directamente, es muy gratificante precisamente porque se vuelve hermoso, porque conoces a la gente desde otra perspectiva. Claro. La conoces natural. Y en nuestro ambiente, pues, no es nada más ganar, ganar, ¿no? O sea, tienes que dar y se te dará. Así es. Y dar es una palabra que dices, mira, a lo mejor traigo 10 pesos, pero no me pesa nada darte 5. Con todo el corazón. Y si no tengo dinero, tiempo. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. O sea, si no hay compañía, si no hay presencia. Ay, si no te ayuda a buscar otra serie de contactos, ¿no? Así es. No nada más cerrarse en un círculo que, ay, ahora ya traigo un carro nuevo, ¿no? Una canone toda y me voy aquí, me voy allá. Sí, pero siéntete humano. Sí. Sí, siéntete un poco humano porque no sabes en qué momento la rueda de la fortuna cambia. Así es. No, y como decimos, el cáncer no distingue nada. Así es. Así es. Pues me dio muchísimo gusto. No sé si quieran tocar otro tema. Nosotros los invitamos a donar, a participar. La verdad es que es muy reconfortante como ser humano poder ayudar. Sí, nosotros invitamos precisamente igual a todos los empresarios también a que se acerquen. Tenemos un programa que es, tenemos una membresía dentro de la fundación. ¿Qué es lo que hace? Que con esa membresía el usuario puede acceder a descuentos dentro de la fundación. Y no solamente es para el usuario, es para cuatro familiares más. Entonces esos cuatro familiares más tendrían los mismos descuentos, beneficios. Y tiene una cuota de recuperación de 150 pesos. Fíjate. Anuales. Anuales. Invitamos precisamente al empresario, dueño de empresa, a que le regale, a que se sumen, que le regale, por ejemplo, su membresía a sus colaboradores. Claro. Porque pues no todo el mundo luego tiene este seguro social, ¿no? O si lo tiene luego no accede tan rápido. Entonces sí invitarlos, invitar igual a las personas a que se sumen. Nosotros como fundaciones, pues trabajamos de toda esta suma de esfuerzos. Claro. Y con eso. Invitamos igual a que nos conozcan. Esos 150 pesos que dices anuales. O sea, ¿cuánto te cuesta una consulta a un médico? Sí. Y hay gente actualmente, o sea, yo estoy asombrada de la gente que no tiene ni Issste, ni Seguro, ni Servicio Popular. Casi siempre somos los independientes, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿No? Pues bueno, me dio muchísimo gusto tenerlos aquí. Gracias. Vuelvenos a tener. Claro. Y bueno, tenemos a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, Fundación Doctor Manuel Rey García, otorgar el presente reconocimiento a Deyanira Estrada Vásquez, por su participación en Martes de Café, de SNS Radio, con el tema La Mujer y su Derecho a una Salud Digna, pero ya hablamos que es en general. Sí, por la Autología Mexicana, Ciudad de México, mayo 28, 2019. Y a nombre de nuestro presidente, el doctor Carlos Carmona Cetina. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un placer tenerlos aquí. Con el mismo texto. Ok. Para el licenciado Christopher Gary Escalante López, también. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y gracias por el trabajo que están desempeñando. No, por favor. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Fue una plática bastante informativa, bastante humana. Bastante productiva. Y productiva. Y todo lo que deja, produce. Claro que sí. Así es. Y es el alma. Y así es. Somos seres humanos. No robots. Igualmente agradecemos la invitación. Sí, de antemano agradecemos nuevamente ese espacio que nos brindan. Y pues sí, finalmente invitamos a la gente que se acerque con nosotros. Así es. Especialistas o incluso cualquier persona que requiera de esos servicios, se pueden acercar. Finalmente lo manejamos todo vía telefónica para las citas. Todo lo manejamos por citas. Porque como manejamos, son voluntarios. Claro. Para más que nos manejan las agendas. Pero con gusto. No tenemos ningún problema. Pues la invitación está hecha. Así es. Que se acercan su mente y su bolsillo. Y su corazón. Y su corazón. Esto es lo más importante. No somos robots, como dicen en algunas páginas, ¿no? No soy un robot. No somos robots. Así es. Pues los invitamos para el próximo lunes ver nuestra aula virtual. Y dentro de ocho días, martes de café. Y pues nos despedimos aquí en martes de café. Gracias por estar con nosotros. Buenita semana. Buenita semana. Y muchos, muchos voluntarios nos hagan el favor de llamarles. Cuídense del calor. Sí. Sí. Es así, porque hace mucho calor. Sí. Sí. Sí.